¿Te imaginas trabajando remoto desde la ciudad de Venecia? Es perfectamente posible con el programa Veniver. Si quieres saber más, quédate en este video que te cuento todo. Y antes de empezar este video, me presento. Mi nombre es Carla, yo soy nomada digital y me dedico a manejar mis negocios a distancia mientras viajo por el mundo. Además de esto, pues decidí crear este espacio en redes sociales y en YouTube, en donde comparto información sobre cómo generar dinero a través de Internet, cómo empezar en este mundo del nomadismo digital y uno que otro viajen por ahí. Así que si te llama la atención este mundo del nomadismo digital y del trabajo remoto, no dudes en suscribirte a este canal y seguirme en redes sociales, en donde comparto contenido diario sobre diferentes alternativas para hacerlo posible. ¿Qué es Veniware? Veniware es un programa lanzado en el 2021, en diciembre del 2021, en una alianza entre la Universitat Chafoscari, corríjanme si me equivoco, les dejo los nombres acá, y las fundaciones de Venecia. El objetivo de este programa es convencer a trabajadores remotos y jóvenes profesionales de mudarse a Venecia por un par de meses para ejercer su trabajo a distancia. Hemos visto que ya son muchos los países, en el 2022 particularmente, hemos visto muchos países adaptar sus leyes, adaptar sus visas para atraernos a los nomads digitales como una alternativa al turismo sostenible. Hace un par de semanas hice un video que les dejo acá sobre la nueva visa de nomads digitales que lanzó el gobierno de Brasil. También en mis redes sociales pues siempre les estoy compartiendo un poquito de novedades porque son muchos los países que se están uniendo a esta movida de los nomads digitales, abriéndonos las puertas para trabajar remoto desde sus ciudades. Como lo he hablado en otras entradas, la tendencia de los gobiernos de abrir las puertas a los nomads digitales para mudarse a sus países es impresionante. Sin duda es una alternativa para el turismo un poco más sostenible. Ya que a diferencia del turista común, un trabajador remoto pues llega a una ciudad, renta por más meses, aporta un poco más a la economía y también pues en muchas ocasiones conoce más el país, invita a sus amigos a visitarlo y en muchos casos también hemos visto que les gusta y termina comprando una propiedad, termina invirtiendo en ese país más a largo plazo. Así que por esa razón vemos más gobiernos apostándole a esta alternativa. El proyecto está diseñado específicamente para freelancers y trabajadores remotos, pero también están buscando empresas que estén dispuestos a enviar equipos enteros a trabajar desde Venecia. Veniware específicamente, a diferencia de otros programas que hemos visto para nomads digitales, es una especie de conserjería para un nómada digital. Es decir, ellos te van a ayudar en todo tu proceso para mudarte en esta ciudad y te van a ayudar con el tema de apartamentos, visados, seguros médicos, co-workings, SIMS de teléfono, todo lo que te puedas imaginar que necesites para mudarte a un lugar, lo vas a poder hacer a través de Veniware. A cambio de estos beneficios, pues Venecia va a recibir un montón de jóvenes profesionales y van a poder repoblar su centro histórico, rejuveneciendo la ciudad, que en 1950 tenía una población de 174.000 personas y hoy en el 2022 tiene alrededor de 50.000 personas. Entonces se podrán imaginar pues la importancia, la necesidad que tiene el gobierno, tanto de Italia como de Venecia, específicamente en atraer jóvenes profesionales que pues den un poco de vida y aporten a la economía local. Realmente se me hizo una iniciativa muy interesante, se me hizo diferente a lo que hemos visto, no es un visado en particular, sino es una iniciativa de la ciudad específicamente para atraerte a ti. De todas las ciudades que puedas elegir en Italia, pues te quieren atraer a ti para que vivas en Venecia específicamente. Así que se me hizo muy interesante, se me hizo muy inteligente, tanto para repoblar la ciudad como para atraer diferentes personas, ya que pues nos hace la vida mucho más sencillo. Mudarse a una nueva ciudad pues puede ser muy, digamos, muy retador para una persona que pues no tiene mucha experiencia en esto, así que dejarlo en manos de expertos, en manos de profesionales siempre va a ahorrar un montón de estrés, de esfuerzo y en muchos casos dinero. Cuéntame qué te pareció en los comentarios. ¿Te irías a Venecia a trabajar? Yo creo que podría ser muy interesante porque estamos acostumbrados a esta perspectiva de turismo, de irte dos, tres, cuatro días, pero creo que vivir como un local puede tener una magia maravillosa. Yo en lo personal no he vivido como nómada digital en Italia todavía, pero me encantaría hacerlo en cualquier momento pronto. Sin más que decir, sígueme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!